personalmente me encanta investigar y descubrir la historia de los clubes chilenos muchos de ellos cuentan con historias muy interesantes y en muchos casos relacionadas con la inmigración no es muy diferente el caso del everton de viña del mar el club oriazul es una institución deportiva radicada en la ciudad de viña del mar en la región de valparaíso actualmente el everton milita en la primera división de chile los guata amarilla disputan sus partidos como local en el estadio sausalito y que cuenta con un aforo para 23 mil 423 espectadores el propietario es la municipalidad de viña del mar fue construido en 1929 y fue sede del mundial de 1962 y también de las copas américas disputadas en 1991 y 2015 en 2015 se completó una importante remodelación que dejó al estadio con su actual capacidad el equipo posee cuatro títulos nacionales entre ellos tres torneos largos y uno corto con playoff también ha ganado una copa de chile en 1984 en su palmarés también destacan dos torneos de primera división b y en su época amateur la obtención de dos ligas locales de la asociación de valparaíso además cabe mencionar que el club se encuentra séptimo en la tabla histórica del fútbol nacional siendo así el de mejor rendimiento dentro de la región del valparaíso el everton fue fundado el 24 de junio de 1909 en valparaíso por un grupo de inmigrantes ingleses liderados por david foxley aun cuando no hay datos concluyentes acerca del origen de su nombre comúnmente se acepta que este fue tomado en honor al everton fútbol club con sede en liverpool comenzó formalmente su actividad futbolística en 1912 como parte de la liga de valparaíso en dicha asociación participó hasta 1943 no obstante se debe señalar que a lo largo de estos años el club cesó sus actividades en varias ocasiones durante este período obtuvo los campeonatos locales de 1928 y 1931 en 1944 everton se incorporó definitivamente a los torneos nacionales de la primera división de la asociación central de fútbol donde es el segundo equipo con más títulos nacionales de primera división fuera de la ciudad de santiago con cuatro títulos sólo superado por el cobreloa de la ciudad de calama en 1950 tras una gran segunda vuelta el everton logró alcanzar en puntos a unión española al vencerla en la penúltima fecho por 3 a 0 forzando de esta manera un partido de desempate en el everton ganó por 1 a 0 con gol de rené meléndez ante 45.000 espectadores en el estadio nacional conquistando así su primera liga chilena de este modo everton se transformó en el primer equipo no capital y no ganar el título nacional dos años más tarde en 1952 el club aún dirigido por martín garcía nuevamente consiguió el campeonato de primera división tras ganar por 4 a 0 a audax italiano a falta de dos fechas del término del torneo durante la década de los 60 el everton realiza campañas y riguras no obstante logra mantenerse en primera hasta 1972 cuando consume su primer descenso de categoría regresan a primera en 1975 y sorprendentemente sólo un año después en 1976 bajo las ordenes de pedro morales el everton logró ganar su tercera estrella nacional el título tuvo que resolverse en dos partidos de desempate ante unión española en el que verton salió airoso como nuevo campeón en 1977 everton estuvo a punto de repetir el título sin embargo y pese a finalizar el campeonato con cinco victorias consecutivas debió conformarse con el subcampeonato a sólo dos puntos de unión española su único título de la copa de chile llegaría en 1984 ante la universidad católica derrotándola por 3 a 0 en 1985 llegaron a la última fecha de la liga nacional como líder junto a cobreloa ambos con 50 puntos sin embargo no lograron reeditar el triunfo de 1976 tras caer frente a universidad católica por 2 a 0 en santiago y tuvieron que conformarse con su segundo subcampeonato los 90 son recordados como una época oscura donde volvieron a caer a las infiernos de la primera vez con el campeonato logrado en segunda división en 2003 se abre un nuevo capítulo en la historia del everton y regresa a primera el apoteosis y el éxtasis definitivo llegó en 2008 al ganar su cuarto campeonato de liga al imponerse en una histórica final por tres a cero ante el colo colo el 4 de agosto de 2010 fue una fecha histórica para everton de viña del mar pues se enfrentó por primera vez al everton fútbol club de la premier league inglesa en un encuentro realizado en el estadio godison park el cuadro chileno cayó por 2 a 0 después sufren dos nuevos descensos a los que siguen a poco tiempo dos nuevos ascensos el último de ellos en 2016 fue también ese mismo año que se convierten en subcampeones de la copa de chile al perder la final ante colo colo el 6 de junio de 2016 el conglomerado empresarial mexicano grupo pachuca confirmó la adquisición del 80 por ciento de las acciones del club y en 2019 el grupo pachuca confirmó la adquisición total del club pasando a ser el club everton de viña del mar parte del grupo el rival tradicional del everton es santiago guanderers con el cual disputa el clásico más antiguo del país a nivel internacional tuvo dos participaciones en la copa libertadores en 1977 y 2009 en ambas participaciones no pasaron de la fase de grupos en cuanto a la copa sudamericana participaron en ella en 2017 y 2018 no superando en ambos casos la primera eliminatoria algunos récords del everton fueron los siguientes fue el primer campeón de provincia en 1950 fue el primer equipo chileno en ganar en argentina un partido por la copa libertadores es el único equipo en chile en ascender a primera a en 2016 a pesar de salir sexto en la tabla es el único equipo de provincia que ha conseguido clasificarse a copa libertadores con el primer equipo en 1977 con el femenino en 2009 y con los juveniles en 2019 y esto es todo por hoy amigos no olvidéis dar un me gusta y suscribiros al canal nos vemos en el próximo vídeo te ha gustado el vídeo quieres saber más de otros equipos entonces no lo pienses más y suscríbete al canal de youtube de clubes del mundo publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta